Canto esta canción alegre Canto esta canción alegre El mineral de la plaza Donde un río cristalino me bañaba Mientras un niño reía Y un jilguerillo cantaba Perseguir un conejillo corta al peras Capulines de Jocote Y embriagarme con madrullos Cantar una canción junto a mi madre Mis hermanos, mis amigos Disfrutando de la tarde Santa Rosa, Santa Rosa Sierra bendita de Dios Santa Rosa, Santa Rosa Dueña de un hermoso amanecer Me dijo mi cantar con alegría A ese pueblo que ha sido siempre fiel A su firme en milagros A sus dos cinteles Y al respeto que le tienen A la fe Santa Rosa, Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Sierra bendita de Dios Santa Rosa, Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Sueñaré un hermoso amanecer Cantarle a mi país es un orgullo Cantarle a Guanajuato un honor Cantarle a Santa Rosa es un placer Cantarle a Santa Rosa Es un placer Es un placer